Oigan la canción O sea, esta mi papá La cantaba y lloraba Así se los digo La canción cubana De Rafael Ahora te van a ayudar Rafael Martínez, Rafael 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 Sopreme alguien Oye, estoy incomodísima conmigo O sea esta Ah Dios Se llama Rafael Ricardo presente Pónganme ¿Quién escribió esta canción? Es Rafael Hernández Es Rafael Hernández Te gané Mayrita Mi papá no podía cantar esta canción Se los juro que la oigo Y oigo a mi padre ¿Cómo están todos aquí? Hablábamos hermosamente De cómo nos había ido Qué bárbaro Qué maravilla Cómo nos fue en Costa Rica Qué alegría Qué público tan maravilloso Qué país tan precioso Qué verde es Yo sí me ando Yendo a vivir Me voy a poner así mano Porque qué creen Por ahí alguien me dijo Por ahí alguien me dijo que estaba en pijama O sea, pijama Mi blusa Carísima No, no Las carísimas No es cierto Una franelita Y no, no, no El jibarito va Pensando así No así Qué bonito En honor a mi viejo y difunto padre Soy una vaquerita Arlín ¿Verdad? Una amiguita me dijo que estaba yo este En pijama No, carísima no también No, no, no Carísima no No, no, no Algún tico guapo y es Pues mira, ni tiempo me dio mano Llegamos tardísimo Dormí fatal Y de ahí Gilberto Castro O Alberto O Alberto Castro No Gilberto Oye Yo se las debo Porque me equivoco mucho O Alberto Castro Pues mira, en realidad lo conocí casi nada Es la verdad No, no, no lo conocí Pero bueno Es, es Gracias, Laurita Es este Una gente se tiene que morir, oye Manuelito estaba muy Muy afectado Pobrecito mío Porque sí Pues era su maestro Su ídolo Su Lo primero que cuando me tenia Y le hablé rápidamente Así le Ay mi gordo Se te fue Por favor Te saludo Violeta Se fue tu maestro Tu maestro Tu maestro Y este Y Y pues sí Si estaba muy afectado Mi amor Pobrecito Es como si se me muere Ya me hice daño En la oreja ¿Por qué me hago daño En las orejas? ¿Por qué? Ese es nervio Nervio Bueno Entonces decía Que estuvo increíble 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 Costa Rica Estuvo Fenomenal Estuvimos felices La verdad es que Cuando te encuentras Con un público Tan bello Como Sepenolita Sí Sepenolita Tan bello Como allá No te quiero decir Nunca te lo juro Nunca te quiero decir Nunca 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 Siempre quieres estar ahí Y este Vaya sus orejas Te fijas Volvió ojos Volvió ojos Mi ojos Me volvió Ya te juro Que la casa Se siente diferente Fui a comer con ella Ahorita estaba comiendo Él con todos sus amiguitos Y Y Y Y Híjole Es Es ¡Ay! Los pajaritos vienen Todos los días Todos los días Ya vienen Y los picaflor Como ustedes les dicen Colibríes Como les decimos nosotros También vienen No sabes Mi jardín está precioso Es que les voy a platicar Que yo de repente Pues Le digo a Yo vivo en una Privada con cinco casas Más bien Cuatro casas La mía Sería la quinta Total Este Sí Lo veo cambiado Mi ojos Sí Total yo El jardín estaba muy descuidado Pero Como que de alguna u otra forma No puedes meter Eh Eh Ahorita te contesto Isabel Se tiene que curar su manita Es cosa de tiempo O sea que No le Digo Se anda mal Pero no está tan mal Uy Este Entonces Dije Ay no Yo voy a poner Hola mi fit Yo voy a poner un jardincito bonito Y pedí permiso Y me dejaron poner mi jardincito bonito Y dentro de sus jardincitos bonitos Puse un bebedero de agua Para mis pajaritos Y Para los colibrís O picaflor Para otros Que digan por ahí Y Y este Y bueno Tienes que estar como esperando ¿Ves? A que No te tengan miedo A que nos asusten A que Tomen agua Y coman felices No Hombre Que maravilla Pero como sigue Mira ayer Estuvo mazo La verdad Estuvo Que mejor no hablaba Y Y hoy no he hablado con ella Pero intuyo que bien Es cosa de que se le quite el catarro Es la verdad Y este Besos a Ecuador Mi amor Claro que sí Este Y Y bueno Es cosa de que se quede calladito Un ratito Y ya Y entonces Estuvo padrísimo Porque Ese día que hice Cuando me enojó Ita Porque la desconocí Como prima Eh Vi de repente Fue el mejor regalo Porque Me asumo por mi ventana Y veo A los Colibríes Picaflor Yo les hice colibríes Soy mexicana Eh Los veo Tomando agüita Pero además les voy a contar Algo muy importante Ustedes se acuerdan de Isaac Mi amigo Que salía en el video De Se solicita un amor Ok Ya les he contado que Isaac Triste muerte Pierde a su hijo mayor En un accidente Y a partir de ahí Él vive Claro Vive en un lugar precioso En México Este Que es en el bosque Pero a partir de ahí Este Me pusieron Ate por Maite Ate Y a partir de ahí Un día Me manda una foto Y me dice Mira lo que traigo En el lente En el lente Traía Un colibrí Un colibrí O sea Acá Le digo Oye En México Hay una Leyenda Náhuatl Que Y creo que En muchas culturas Que ellos vienen Cuando te quiere decir El alma De tu difunto Que está muy bien Y bueno Ahí no más les cuento Que ese colibrí Ese picaflor Se quedó toda la noche En el cuarto De De Isaac Y hoy día Hoy día Eh El La casa de Isaac Verdaderamente Es un santuario De colibrí Es impresionante La cantidad De pájaros De colibrí Que tienen ahí Se meten a su casa Los rescata Pero imagínate Rescata El pajarito Que va con las alitas Así Lo rescata Lo pone Lo saca Es impresionante La cantidad De colibrí Que tiene Y entonces Yo voy y compro Esta Este líquido Que si estoy mal Por favor Corroborenmelo Y díganme Que estoy mal Porque Entonces Este es un líquidito rojo Que ya está hecho Que te ponen Que lo compras En los En las tiendas De pets De De Mucho 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 Carlita Muchas gracias Mi amor Me encantó Muchísimas Muchisísimas Gracias Y entonces Voy aquí No sé cómo se dice En sus países Pero aquí en México La tlapalería Es donde encuentras Tornillos Martillos Cadenas Y yo creía Que se hubiera bonito Colgado El bebedero De los colibríes Para que no se vea Ahí una cosa fea Entonces bueno Fui y compré Mi cadena Una cadena muy delgadita Y me dice Justo ahí Este Justo 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 ahí Me dice La señorita Oiga Tenga mucho cuidado Por favor Porque Qué líquido Le voy a poner A los colibríes Le digo A uno que compré Ahorita En una tienda Y tal Tal Me dijo No Ese mata A este A los colibríes ¿Cómo? Le digo No Pues nomás faltaría Que mate A los colibríes Si lo compré En un lugar De mascotas Me dice Los mata Total Me dijo Mejor hágalo Usted mismo Eh Pues llegué Como pude Le hablé A mi amigo El veterinario Y me dijo Mira No soy muy experto En las aves Pero yo te voy a averiguar Si esa Si ese Líquido Hace mal A los colibríes Y que me voy acordando Exactamente Rocha Judith Exactamente Y le hablo A mi amigo Isaac Digo Oye Isaac Tú que Verdaderamente Eres ya El genio El genio De Ya el santuario Es que Mi pelo Lo quiero un poquito Más alto Ajá Si no Un poquito más alto Este Verá que se ve mejor Porque si no parezco ahí Este Le digo Oye Isaac Yo la verdad Es que Quiero darle A mis colibríes Y tal 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 Todo el rollazo Tú has oído Algo de este líquido Rojo Tal 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 Y me dice Si Y no es bueno Entonces por favor Tengan mucho cuidado A veces por querer ayudar A los colibríes En mi caso Ya le estaba ayudando Un agua Pues que no le hacía bien Entonces lo mejor es Él me dijo Cuatro tantos de agua Es decir Una tacita de agua Cuatro Y una de azúcar Pero azúcar Una que se llama Estándar Y entonces bueno Todo eso lo hice Y de repente Bebo a mis colibríes Bebiendo de esa agüita Que lo hice con tanto cariño Con tanto amor Y fui muy feliz Por eso estaba tan emocionada Y la agüita se me enojó Pero ni modo Ni modo Ni modo Ya le pedí Perdón Pero era tan mi emoción De ver a los pajaritos Comiendo El mismo día Agüita con azúcar Sí Por eso Agüita con azúcar Ya no No comprar El líquidito este Rojo Por lo que yo entendí Mata a los colibríes Porque lo rojo Trae un plomo Que a través del tiempo A través del tiempo Los va matando Entonces imagínense Va Nueva York A ver a Camilo Sexto Qué padre Camilo Sexto Aquí en México Mejor lo natural ¿Verdad Seni? Sí Pero digo Uno que Dice Ay pues vamos a hacer La vida fácil Y ahora resulta Que La vida fácil Es matar A los pobres colibríes Cuando lo que quieres Es alimentarlos Porque pues No hay agua O no hay X ¿No? Y toman agua No, no Está increíble Está increíble Toman agua del bebedero Yo Bueno Estaba de una emocionada Que no se pueden ustedes imaginar Oye Este Gracias de verdad Todos Costa Rica Toda la gente Que estuvo ahí Toda la gente Que nos hizo el favor De irnos a ver Y Los regalitos Todo está increíble No he podido ver todo Soy Sarita Este Desempacó todo Eh A San Buenaventura Estamos viendo Eh Cuando Y cómo llegamos No te los he contestado En este instante Eh Ándale Gracias Rocha Muchas gracias Judith Gracias Gracias Ahí está Malo Malo Esas cosas Mejor hacerlo nosotros mismos Eh Ahí me dijo Isaac Por Por dos Por cuatro tantos O dos tantos En mi caso Va a ser dos tantos Y le voy a poner medio de azúcar ¿No? Dos tantos de agua Y medio de azúcar ¿Sabes? Te gustó mi vestuario Meli Gracias mi amor Gracias Díganmelo Eh Porque así He tenido todo que ver Con ese vestuario Me he metido hasta la cocina Ahora sí ya no me voy a poner Cosas que no me gustan Porque Si no No me dejen este No me dejan ser yo misma ¿Verdad? Eh No le tomo la foto Porque si salgo Se asustan Tendría que Sí Estoy ya muy flaquita Es la verdad Sí Y ya se me colgó la mía Una flaca Y ya se te colga aquí Mira Se te colga todo Por eso no se hagan los tatuajes Mira cómo se empieza a colgar todo Ni modo Este Viviana de Chile Por favor Salúdame Eh Ocupé el aire acondicionado Claro Pero tuve que Nivelarlo Este Me sentí muy bien Fíjate Cuál sería mi alegría Allá en En Costa Rica Que Ahora siempre me tomo Mi antiinflamatorio ¿Eh? Porque ya Me duele hasta Hasta acá Pues que miren Ya está coladita Ya es grande Esta cantante Esta cantante Ya no es chiquita No está puesta Ah Entonces les cuento Que Costa Rica Pues era un lugar Como abierto Costa Rica es tan hermoso Tan lleno de naturaleza Pues por qué no Hacían las Las palomas Hacían popó Ahí Oh Popó en el escenario Y de repente Y de repente yo digo Como un Como un movimiento Así con el taconazo Un resbale Dios Y de repente Ah Caray Y veo Y era Popó De pájaro Bueno Popó de ave No Y Y en ese instante Yo que me cae una cosa Blanca Así Chuc Antes me cayó aquí Aquí El popó Del pájaro No Total No te puedes imaginar Por favor O sea Le tuve que decir A Odi El que le llamamos Odi Que lleva muchos años Con Pandora Odi Limpia Y ahí miras Al pobre de Odi Limpiando con la jerga En pleno show No Eso no se vale Qué horrible Fue espantoso Pero Este Ay gracias Mi amor Cielo Corazón mío Muchas gracias Este Como Es Así a popó Las aves Pero bueno Yo dije Antes que Sí Antes no me hizo popó Aquí un pájaro Así como Imagínate un blanco Aquí que iba cayendo El popó De la De la Porque era Palomita Una paloma Es Es tan bonito Costa Rica Es tan natural Que bueno Tuvieron ahí que Quitar el Odi Limpiar ¿Lo viste? El señor Vanda Lo subió Pero con una 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 Este Una musiquita Que decía Hoy tiene que cobrar El doble Porque es un trabajo extra No, no, no Tú no te puedes imaginar Lo dije No hombre Esto estaba grave La negrita Está muchísimo mejor Este Yo bautizar Yo bautizar Pero por popó De vaca De ave No Guatemala No suena todavía Va a sonar Seguramente va a sonar No No a mí Va A lo mejor A lo mejor ya Por ahí Entonces Este Me llegó Y llegué a México Y llegó mi cuasijo Y Y me siento tan Tan Dice que es de buena suerte ¿Sabes Tati? Que lo mismo me lo hizo Isabel Pues mira Entonces no es Estoy En buena suerte Pero No está perfecta suerte Porque me cayó Les juro Vi una cosa blanca Que cayó así Poc Dije no No, no, no No puede ser May Estás como el vino Entre más viejita Por ahí Este No, sí Y como ya flaqué Entonces Mira Miren Ya crecimos ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo Yo espero crecer con dignidad Por ningún motivo Me quiero ni estirar Hoy Ojalá no me entre la locura Después Hoy No Eh Joss Pues llegó muy feliz Desubicadillo Desubicadillo Porque Pues sí Estar fuera Y ahorita ya Hola rejas Has hablado un poquito De tu hermanito Ándale Ándale rejas Dí como llegó tu hermana Tu hermano Que tú fuiste por él Este Llegó muy feliz Y yo le pregunto Cada rato Que como Bueno primero La muerte de Lax Su perro ¿No? Que Que fue difícil Entonces dijo Ay No sí O sea de eso Imaginarte Que tu perro Está muerto Ah Que ya esté muerto Si fue una gran pérdida Y me dolió Este Que nadie borre tus arrugas ¿Verdad que no? Es vida Es lo que es algo vivido Este Y que sí Pues sí O de repente Mamá me voy Ya Y dijo Perdón mamá ¿Puedo ir a...? Ay pobre Qué difícil Pero sí Pues sí Es así la vida Y pues si tienes que volver Una casa a vivir Tienes que estar otra vez En este En... Híjole No te leí mi vida Perdón Eh... No A ver Llegó ojos Feliz Ay 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 Feliz Feliz Ya no te leí Uy no Ya Dios Ya te fuiste Como... Como Dios Ya te fuiste Pero intuyo que llegó feliz Yo lo veo feliz Lo veo muy contento Lo veo este Diácono padre Oye felicítamelo No creo que sea nada fácil Ser cura Pero... Pero creció montones Y es mucho más entrado Si yo Yo Este Ay ya subiste un kilo Bravo Yo si lo vi Lo veo mucho más entrado Más maduro Este... Más hermoso Ayer nos cantó Una canción que hizo Ya... Ay que... Dile que muchas felicidades Eliana Que de verdad Le mando muchas bendiciones Y que... Que no creo que sea Muy fácil esa Profesión Pero que Desde luego Ya pronto Y salimos por allí Ya pronto Eh... Eh... Si Tiene cosas que afrontar La pérdida de lac Este... Cosas así Y este... Pero bueno Llegó bien Ahorita estaba comiendo Con todos Los amigos del colegio Aquella casa Era de locura Eh... Les dieron por supuesto Pasta Que a mí se me hacía agua La boca así Y... Muy guapo Y nos cantó Su cancioncita Está hermosa Y te digo De allá me fui a buscar Otras cosas que tenía que ver Y corrí aquí Entonces me está esperando Wimbledon Y yo no sé Si voy a aguantar Una hora Pero me está esperando Wimbledon Y estoy muy ansiosa De querer ver Wimbledon Porque mañana Otra vez Tengo cosas que hacer Qué coraje Ya para cuando Se solicita un amor En Spotify Es que no sé Cómo se hace eso Mi vida No tengo Ay... Suerte Javi En los exámenes Todos Todos Mucha, mucha suerte Fernanda Mucha... No, tú no estás de examen Tú dices con salud Con amor Este... Mérida Ojalá que lleguemos otra vez Eh... Qué bárbaro 9.6 En mi vida Vi eso yo En mi vida Qué maravilla Qué maravilla Sí puedo comer carbohidrato Pero entre Menos Mejor Y... Y además El cabrido De otro José Pues seguramente Tenía crema Seguramente Tenía muchas cosas Que yo no podía Ese eres Es Olí ¿No? ¿O no? Lo que La dijiste Blanquita No es Olí Es que Me hago bolas Si sí es Olí Qué maravilla Si no es Olí Pues hola Olí Jejeje Eh... Yo también Indra Yo fui pésima estudiante Caray Este... ¿Te hace falta un amor En tu vida? Ya llegará Ya llegará Ya que lo tienes Dices Ya vete Ya vete Ven acá Baltimore Wow Qué lindo Me encantaría ir 9.6 También María José Ah Tú tampoco No 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 Cuidado Cuidado Reinita Por favor Cuidado Con ese peso Hay que estar cuidándolo Sale Eh... No, no, no Isabel Trae otra cara Pero ¿Saben quién Trae otra cara? El papá Verdaderamente es otro Y que me desmienta La queridísima Rejas Rejas Si o no El papá Dejos Trae otra cara Eh... Ay, sí Yo también quiero ir a Miami Ay, sí Ya déjate la oreja Maite Es que tengo un comezón ¿Por qué, eh? ¿Alguien está hablando mal de mí? ¿O qué, o qué? Tengo un comezón Eh... Yo estoy muy feliz La verdad Estoy muy feliz Con mi hijo aquí Se me va en Europa Dentro de poquito Pero no importa No importa Yo me voy a Mérida A pasar el cumpleaños De Gaby Mi hermanita Que quiero y adoro Y adoro y amo También el cumpleaños De mi hermana Mimi ¿Y qué tal está papá? ¿Qué tal? No, 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 no No le regresó la vida Exactamente, Rejas A José Miguel el papá Le regresó la vida Este... Ay, ay ¿Cómo vi los zapatos Para cantar? Claro que los vi Unas cositas preciosas Ay, divinas Divinas Oigan, escrito Ahora tengo Calor, claro Ahí está Eh... Todo calor Gracias Fit Gracias Igual Ay, la tesis Vas a ver El pecado En varios idiomas Pues mucha suerte De verdad Mucha suerte En esa carrera Que no la encuentro Nada fácil ¿Verdad? Qué bueno verte igual, José Me da mucha alegría verte En Guatemala Yo también quiero ir a Guatemala La verdad que sí Eh... Pues sí, sí, sí La verdad es que hay que ir a Guatemala Tan bonito Pero mientras tanto Mira, me voy a ir Está padrísimo Ay, sus perros Está padrísimo Mira, me voy a Mérida De Mérida Estoy con Gabi Estoy en su cumpleaños Ay, no Maite no se peinó Olguita Estoy en su cumpleaños Entonces, Luca Qué delicia Este... Eh... Ja, 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 ja Seguro la paloma Está hablando mal de mí Por eso me está dando Cogesón en la oreja Este... Y luego de ahí Eh... Ay, qué horror Las tesis Sí, María José Yo también Oigo tesis Y me empiezo a desconcentrar Me empiezo a poner nerviosa Digo a Dios Estudiar Todas estas cosas Este... Eh... Ay, Grace No Ay, te compadezco, Grace Hoy sí sé lo que es Hoy sí sé lo que es Porque no soy mamá Pero... Yo extrañé a mi José Horrible No, no, no Eh... Simposio Te simposio Eh... Ay, no Yo no tengo cerilla Fíjate que yo tengo una cosa Primero que todo Me acabo de hacer un examen Y te limpien los oídos Yo voy al otorrino Para que te limpien los oídos O sea que ve tú también Para que te limpien tus oídos Porque vas a tener cerilla La broma del cerito Y el inconscierto Mira, te voy a contar Que a mí me da mucho coraje Y sí me da mucho coraje Porque corrió Hace muchos años Un rumor De que Lucerito Había ido A un siempre domingo Te estoy hablando hace años Y que cuando Ella se agachó Con el micrófono Atrás En la espalda Se le salió Un gas Sonoro Les juro Y les pido de favor A todas las que son Muy expertas Son verdaderamente expertas Yo en mi vida He visto el video Entonces yo creo que más bien Fue una mala broma De alguien Y esas malas bromas Son muy malas Porque se quedan ¿Me entiendes? O sea, se quedan Es mala onda Entonces cada vez Que alguien Se quiere Echar un plumín ¿No? O lo que sea Cuando Cuando traes micrófono Ya es muy famoso En este argot Decir No te vaya a pasar Lo de Lucerito Y me da mucho coraje Porque te juro Que no es cierto Les juro Búsquenlo Búsquenlo Y búsquenlo No Un gas Sonoro No No es cierto Yo no He Nunca he visto Ese video Y me da mucho coraje Porque ciertamente dicen Hijo No te voy a pasar El Lucerito Y no se quede El Lucerito Y a mi me da coraje Porque Primero yo estimo Mucho a Lucerito Y segundo Yo no encuentro Ni nunca he visto Este Ese video O sea ¿Cómo? No hay No hay tal Pero bueno Pues si Ya lo dijiste tu Pero No es cierto Les juro que no es cierto O yo Por lo pronto En mi vida Lo he visto Y era para que Se volviera famoso Y hoy día Podemos Ver Todas las cosas Hoy día Todas las cosas No es cierto Entonces si me da mucho coraje Ahí está ya He explicado Lo de La broma mala De Del Lucerito No Yo no He visto eso ¿Por qué pensaste En mi Laurita? ¿Cómo está Valentina? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien No lo van a encontrar Y si lo buscan Y lo encuentran Entonces me Me corrigen Me corrigen ¿Sabes? Aquí yo tengo una secretaria Que siempre está aquí metida Aquí está Metidita Y es la que me corrige Y que ella me diga Si es cierto Pero no la van a ayudar Digo no la van a encontrar ¿Por qué? Que no es cierto Mentira Pero en fin Vámonos otra cosa Eh ¿Qué más les platico, eh? ¿Por qué me extrañaste Estefany? ¿Qué pasó? No Suena San Buenaventura Si vamos para allá El El viernes Vamos para allá A San Buenaventura Así es No Yo Yo tengo Creo que no Ya Ya me contestó Mi secretaria No existe tal video Entonces Lo corroboro Y lo vuelvo a corroborar El día que encuentren Yo no sé Quién se echó Esa mala broma Pero es una broma Una broma Que a mí Si me la hacen Me caería muy mal ¿Verdad? Te saludo, Dani Claro que sí Mañana me peino Sí Es que hoy me fui de compras Y tuve que ver Ay, Medrano ¿Qué tal de sexy canta? Que no es divino Cómo canta Medrano Es divino Es divino Este Gracias Rocío ¿De dónde eres, mi hija linda? ¿O eres hindú? Te fuiste a una fiesta Tu perfil Estás muy bonita De la abuela de Dani ¿Quién es Dani? Soy Enfermera de la abuela de Dani Novia de tu sobrina No me sé quién es No me sé quién es Dani Pero qué bueno Cuida muy bien A la abuelita Por favor ¿Eh? No existe Ese video Eh Ah Me vestí para una fiesta Intuyo Usted es muy bonita Compañeras Isabel y Fernanda Tienen tos Este Mi vaquerita Mi vaquerita Eh No No he oído ver Toy Story ¿A qué hora mi querida Jess? Eh Brillo y las claves Si te leí A ti si te leí Mi amor Te leí en Costa Rica Muchas gracias por todas tus palabras Gracias De verdad Todas tus palabras son Muy, muy, muy bonitas Eh Muy bonitas Hoy fuimos Les digo que hoy Nos dieron Si me gusta Las de miedo Ay Esta porquería de Este Si leí la tuya Leí la de una chica Que dice que es muy tímida Y no se hace ver Por acá Pero Fernandita Yo espero que esté mejor Eh Quieta ¿Verdad? Que me esté tocando La oreja Eh Eh Hazte presente Hombre La que es muy tímida Dice No Soy muy tímida Y no entro Eso Isabel ¿Quién me la regaló? ¿Quién me regaló esta luz? A ver Te voy a hablar hermana Te voy a hablar Espérate Espérate Aguántame Que te voy a hablar A ver Vamos a buscar a la hermana A la hermana ¿Dónde está la hermana? Qué guapa Me veo con mi luz Verde Isabel Ay Ahí estás Hola Isabel Isabel Es mi luz Isabel Que tú me regalaste Hola hermosa ¿Cómo me veo con mi luz? Preciosa Es yellow Es yellow Ya vi Es yellow Isabel Mira cómo te ves Y tú te ves muy mal ¿Dónde está la tuya? Es que está abajo ¿Quieres que baje? No No Porque se nos va a acabar el tiempo Y este No tiene caso Tú eres bella hermana Como una estrella Pues no siempre Pero bueno Tampoco pasa nada Que de repente vean Mira Isabel Hoy hablé de las plumas Del lucerito Del sonoro Que se ríen No hay video Es que yo creo que es un mito La verdad Claro Y que se burlan de ella A mí me da mucha pena Y tristeza Porque yo la quiero bien Oye Oye yo también La quiero bien Pero no podemos negar Que la anécdota es divertida ¿Y qué tal si la anécdota La cambiamos por otra persona? Imagínate que la cambió por Maite Maite se echó Un gas sonoro Hombre A mí no me caería bien Pero es que preguntaron Que qué chisteres era Del lucerito Digo la verdad Es que fue Yo creo que es mucho Es una mentira Que ya no las creímos ¿Verdad? A ver si Eso les pasa A las leyendas A las leyendas ¿Y tu hijo? ¿Y tu hijo? Abajo con todos sus amigos ¿Verdad que sí? De veras Ingrid Que me digan a mí Maite es la que se echa A las plumitas sonoras Porque pobrecita Oye No me la Bueno Y si me has hecho Pues nadie sabe Si me la has hecho Este ¿Está abajo tu hijo? Está abajo Con sus cuates Bueno Bueno Oye Elena Te quiero Me veo guapa Entonces ¿Verdad? Con tu luz Mejoré enormemente ¿No? Estás preciosa ¿Y tú también crees Que estoy en pijama? ¿Qué crees que me preguntaron? Que estaba en pijama ¿Cómo? Tiene una camisilla De franela Maravillosa Tipo Perdóname De vaquerita De vaquerita De vaquerita De vaquerita Muy diferente A estar en pijamita Saluda Ahí está mi hijo Ahí está la pepa Mi amor Hola La pepa Hermosa Saluda Hola mi amor Mira cómo me buscas Hola chiquitina Alguien a ver Si alguien sabe Decirnos esto Porque yo el otro día No sé si leí O escuché Que los animales No logran Ver el celular Por eso nunca Si le hablas No voltean a ver A ver si alguien A ver si alguien Nos hace El favor ¿Verdad? La merced De contestarnos Eso Bueno Ya quédate con tus fans Que quedan encantados Conte Que también son Ahí están las rejas Pepa Ahí están las rejas Gritando Pepa Ahí está Regina Hola mija Sí Hola mija Ahí está Ya ya te oí A ver si te contesta Oye hermana Te quiero eh Ok Ah que dice Meli Que solo ven blanco Y negro Y dice Sería que sí Pero a ver Fíjate que yo siempre Me he preguntado Hermana ¿Quién ¿Quién Es perro? Para decir eso Pues Hoy jugamos Te amo Mi hermana Maiti y yo ¿Y quién ganó? El primer partido Le di en toda la torre Mi hermana En el segundo Me ganó ella Y en el tercero Se vengó De que le di en la torre Y me dio en la torre A mí Es correcto Le gané Híjole Quedamos en un partido Para mañana Muy bien Ok Pues les mando Besos a todos Te quiero Y te amo Y te amo Y te quiero Bye Feliz tarde Feliz tarde Estás hermosa Adiós Gracias Bye Esta Isabelita Chula Me regaló Una luz Porque cuando Hacía yo Mis Mis envivos Este Me veía muy fea O no fea Pero más bien Descolorida Y entonces Por eso dijo Qué guapa te ves Porque me regaló Una luz Que ya la Instalaron Y ya Ya se fue Ya se fue Isa Ya se fue Ya se fue Total Muñecas de mis amores Ay no ¿Quién es? A ver No puede ser Es que no puede ser No puede ser Luego le hablo Porque es que Les voy a decir algo Coco ¿Se acuerdan de Coco nuestra Coco? Habla Siempre Que estoy Ocupada Es increíble O sea Si yo ahorita Le digo Coco Estoy Me voy a decir Mis May Porque así me dice Mis May Siempre la agarro Ocupada Y ya no me lo cree Ahorita le abro Te lo juro En un concierto De Pablo Milanes Y también Mijares Te conocí en un concierto De Pablo Milanes Y Pablo Mijares Hace muchísimo Ísimo Ísimo ¿No? Este Ah porque Fue hace mucho Yo creo ¿Verdad? Porque Este Porque no me acuerdo Pero si me acuerdo Ay Déjame le digo a Coco Coco Perdónenme Le voy a hacer una foto Para que vea Que estoy ocupada Para que vea No me lo vas a creer Pero estoy con mis fans En un Instagram Por eso no te puedo contestar Ah te juro Pero Póngase Porque ya está Mis May Mis May Porque les dije Que tú me decías Mis May Entonces ya está Mis May O sea Métete Te hablo por teléfono Y sales En el cuadro Con las fans Para que te vean Te quiero Háblame A que nadie Me diga Mis May Que nada más Mis May Me dice Ella Mis May Son 20 años Que dice Mis May Y nadie me dice Mis May Y es verdad Nadie me dice Mis May Ya está Coco Listo Resuelto Mis May Ya me está poniendo Mis May Ahorita no se vamos a enojar ¿Sale? Órale Te quiero Bye Mis May No 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 Aquí dice Mi secretaria No ve Pero escucha Te busca Porque escucha tu voz Ay Ay Adoro a la pepa No ve Pero me escucha Entonces Nadie me dice Mis May Acá con ausas Ah Hay una magnífica medicina Para las náuseas Se llama Híjole Es que la tengo abajo En las medicinas Espérame Magnífica Es que a mí también A veces me han dado Oye Soy gay ¿Eres gay? ¿Eres gay? Scar ¿Eres gay? ¿Cómo nos fue en el desfile? Cuéntame ¿Cómo nos fue en el desfile? Dios mío Embarazo ¿Quién? Ya me están haciendo Bolas Este Sí salimos En mi corazón Es tuyo Sí ¿Qué tal? Debutamos de actrices ¿Cómo ves? No, la verdad es que si no ha sido por Jorge Este Pues Yo no sé Cómo hubiéramos hecho Porque fue El que nos ayudó Imagínate todo esto ¿Verdad? Este Todo esto Caro Caro También eres Del Oye Miren De verdad La diversidad Es tan importante Respetarla De verdad De verdad De verdad Es muy importante Porque Mira La gente La gente Que tiene Diferencias Onda Cetrón A ver Ahí te va La que tiene náuseas Es Es Onda Cetrón Osofrán Así no se llama mi medicina Pero Pero bueno Eso debe ser seguramente Lo que ¿Quién está embarazada? No sé Yo todavía me perdí Entonces les contaba Que Que La diversidad Hoy día Tiene que ser muy Tenemos que ser Un poquito amplios Muy amplios Y respetar La gente que tiene Pues que no es Heterosexual Sino Que Que es Pues que le gustan Las mujeres O los hombres No claro Ya sé que no Mi vida Yo veo lo que sufren Porque yo tengo Amigos muy queridos Y amigas muy queridas Que son homosexuales Sufren tanto Mano Que cuando las ve sufrir Lo que pasa De verdad Este Lo que a mí merece Es un enorme respeto Y Y Ah Del embarazo Ah no Pues ni cómo hacer Este Y Y Ah ok No eres Pero si respetas Y si eres No importa Pero en fin Es muy importante Como lo puse en mis redes ¿No? Somos seres humanos Mano Y como una persona Que quiero muchísimo Y Y eso Homosexual Me dijo Yo me enamoro Del alma De las personas Yo no me enamoro De De Del sexo De la persona No sé Es muy curioso Yo porque soy yo Heterosexual Hasta hoy Este Porque pues Nunca sabe un humano Yo veo muchos cambios Es que me leo Y me voy Y me leo Pues yo veo Sufrir Esas Y de verdad Yo me pongo En sus zapatos Y digo Que difícil Porque Pues sí Porque Porque no te aceptan Y eso es muy triste A nadie hacen daño No pasa nada El chiste es ser felices El chiste es de verdad Ser uno mismo Y Y no estar fingiendo Para que algún día Te Acepten Ese es mi punto de vista Pero no Para ser que Todos somos Yo Yo sí soy gay Franc Sí Creo que son las de Chile ¿No? Que me encanta verlas Por ejemplo Se enamoran de mí Pues ni modo Yo también algún día Me enamoro de un gay Y se sufre mucho Porque sabes que no Que no Que no Que no Que este Pues que no se te va a hacer Pues porque el cuate Le gustan los hombres Entonces Sufres Un poquito Una desesperación Es como desesperante Que te guste A mí me gustó muchísimo Un hombre Que era gay Muchísimo Ay No No me gustó No tolerantes Ni siquiera la palabra Es tolerante Caro Más bien respetuosas Porque tolerante ¿A qué tienes aquí ¿A quién tolerar? No No tienes que tolerar a nadie Pero a nadie No mi amor No Pero mira Con que te aceptes tú Ya es un adelante ¿Y con qué? No sé A lo mejor No estamos hablando de eso Si no estamos hablando De otras características Que tienes tú Pero el chiste es que Te acepten como eres Y si no Pues que te vaya bien Mano De verdad Digo Yo no estoy diciendo tampoco Que Que ofendas a alguien O O No O sea también Como Como la gente te respeta Hay que respetar ¿Me explico? Entonces Este Hay que respetar Y Y ya Todos tenemos derecho A ser felices Pues ¿Quiénes somos? Para decir Si está bien o mal Carguémonos de nosotros Primero Ya que nosotros Logremos estar Como Dios manda Bien Entonces ya Otra cosa Sonará Mientras tanto Calladita boca Calladita la boca Este ¿Por qué siempre sale Manuel, eh? Este Mira De Pablo Milanes No, que bueno Es curiosa la vida, eh Este Entonces Bueno Yo en mis vacaciones Me voy Miren qué padre, eh Me voy A Mérida Tierra de mi madre Y de ahí Este Te fue muy bien Sí, mi Rich Sí Tienen el día De su presentación Mira Pollo Méndez Como ritual es nada Eh Lo que hacemos ese día Particularmente Te hablo de mí Cada una tiene sus cosas diferentes Isabel Sale lo menos posible A ningún lado Cambios de No Ahora rituales Antes de salir Es Bendecirnos Siempre Bendecimos Yo siempre Me gusta meditar mucho Antes de salir Pero empezar a maquillar Y todo Desde ahí Me gusta Ponerme a meditar Y darle gracias a Dios De que Un día más de mi vida Voy a hacer Algo que amo Y que Ojalá yo pueda transmitir Este mismo amor Que yo canto Transmírselo a la gente Que ojalá se logre eso Este Que salga bien el show Pues bueno De alguna u otra forma Eh De alguna u otra forma Pues siempre echas El mil por ciento En cada show No todos los shows Es el mismo público Pero Con que yo Del mil Y haga lo que Me gusta Yo soy feliz ¿Verdad? Entonces este Eso hacemos Nos bendecimos Y antes de salir Cada una se persina Es decir Ya está la música Nos persinamos Porque las tres Somos católicas Creo que Fernanda No se persina Creo que Fernanda no Este Isabel y yo sí Y Yuri Cuando estamos con Yuri Ella sí Este Te saludo mi amor Yo si no No, no, no Pongas carita triste Este Ella A Yuri sí Habla muy bonito Muy, muy, muy bonito Muy bonito Entonces este Sí Hay que dar el mil Hay que dar el mil Claro Y yo cada Show Me gusta meditar De hecho me rechoca Que me molesten Eso sí me choca Para que veas Este El no sé quién Es quien Preguntó Él Tal Yo pongo afuera Estoy meditando No molestar Porque Porque Si entran Me sacan de mi meditación Y es puro agradecimiento Ese es mi ritual Ahora Al salir De De Del show No es ritual Es necesidad Yo no soporto ver A nadie Pero a nadie Ni saludar A nadie Estoy tan cargada De energía Y tan cansada Que No No me gusta Ver a nadie No es ritual Pero si es una cosa Por favor No Este No Me gustan esas preguntas Porque así Les puedo platicar De algo diferente Y no de Pues tú medita Ponen tu mente En tranquilidad Por favor Y vas a ver Qué rico es Y tú Yes Que vas a 1500 Te vea mucho bien Este De Nicaragua Nicaragua Nicaraguita Soy Eliana Eliana Hola Eliana Sí Hola Eliana Ah El Pollo Méndez Pregunta otra cosa Pollo Por favor Para que yo pueda Seguir este Pueda Soy tenatóloga Rocío ¿Sí? Soy tenatóloga No ejercito Ahorita esa Parte Pero si La siento Fíjate que se hace poco Fíjate que una persona Que estaba por Por morir No ha muerto Ayudarla un poquito Pero bueno Ahí sigue La gente se va Cuando se quiere ir Al menos De que tenga un accidente Un accidente Que 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 Estoy leyendo un librazo Que de verdad Qué libro A la gente que le gustan Estas cosas raras Que maravilla Este Chihuahua Ya quiero ir Quiero ir a Chihuahua Quiero ir a Chihuahua No sé qué más Yo no puedo controlar La ansiedad Hijo La ansiedad Gaffer Es Es tremenda Hijo ¿Cómo? Mira Voy a tratar De explicárselos De la forma más Fácil ¿No? Eh Ay sí 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 Ya hablé De los De los Colibríes Pero ahorita les hablo Cierra tus ojos Ponte cómoda Muy cómoda Muy cómoda Trate que la energía No se rompa O sea Ni tengas los pies cruzados Ni las piernas cruzadas Ni las manos agarradas Y permite Permite Que El aire O sea Fíjate nada más En el aire En el aire Que entra y sale Entra y sale Y cuando Y cuando Y cuando venga Un pensamiento Sin pelear No hay que pelearse Con uno Échalo fuera Volvemos a pensar Y Y ponte en blanco En blanco Rico Pero no batalles No te pelees Hay veces que estamos Muchísimo más exaltadas Que otras veces Entonces la meditación Cuesta más trabajo Pero llega Y de repente Te vas a sentir Como una paz Que dices Ahí voy Ahí voy Ahí voy Y así es rico Es bien Bien rico Este Es bien rico Te cuento otra vez De la De los colibríes Nada Que Que yo quería Arreglar mi Mi jardín Porque finalmente Aquí vivo Y Este Si el pensamiento Es básico Para la ansiedad No hay que hacerle caso A lo que queremos Por favor Nada de eso Es verdad Este Lo que queremos No es verdad Los pensamientos nuestros No son verdad